¿A qué hora hay mañana? ¿12? ¿11? ¿10? ¿9? ¿8? ¿8 de la mañana? ¿7? Solo la gente laburadora me va a ver a esta hora. ¡Maldita sea! ¿Cómo anda la gente que se levanta a las 6 de la mañana? ¿O los que andan ahí apareciendo del baricho? ¿Qué hace? ¿Mi primo despierto? ¡Hola, Mati! ¿Qué hace despierto hasta ahora? La verdad que yo los admiro. Alguien te que se levanta a las 6 de la mañana. No es que yo no me levante a las 6 de la mañana. O sea, si me tomo que levantar a las 6 para laburar, me levanto. Con L. Pero no es mi ideal, digamos. Recién llego del boliche. Creo que la mayoría de gente que me está viendo recién quedó del boliche, ¿no? ¿Qué se cuentan? ¿Cómo nos trata la noche? La noche argentina. Pero encima hace un frío. ¡Hola, primo! Ensema hace un ojo frío en Argentina y ustedes están volviendo del boliche a las 6 de la mañana. Ya todavía es de noche, ¿no? Una rosca que te la regalo. Estamos. Bueno, me estoy haciendo el skin care. Acá tomamos un café con mi de aluna. Uy. Vos sí que te fuiste mundial, mi loco. Vos sí que te fuiste mundial, mi loco. No, México, son las 4.45. Yo ando de viaje, a ver, cuenten. Yo estoy en vacaciones. Primero que nada, buenos días. Yo ya dije buenos días. Si vos llegaste tarde, es tu problema. El amor de mi vida, dice. Yo soy el amor de tu vida. Estás regalado, ¿no? Mentira. Te barrió, ¿a qué? Qué delicada, ¿no? Me olvido que estoy grabando en vivo. A vos te perdono todo. Hace calor, ponete protector hoy. Siempre me pongo protector. Vos de vacas y yo esperándote en que irme. Bueno, seguí esperando. Era una hija de puta. Espera. A cara lavada, lo más lindo de la mujer. Saludos, Genia. Recién vuelta de la gira, mirándote comiendo un mac. La típica. La típica. Volviendo toda rota, bajoneándote un mac. Mirá vos, la estás pasando joya. ¿Qué hora es en Argentina? En Argentina creo que son como las seis de la mañana. Qué mal me funcionan todas las cremas. Yo no entiendo. O sea, está lleno y no sale. Y una tiene que estar acá, cinchando con las cremas. Como si uno cinchara con suficientes cosas en la vida. Voy a romper. Ahí. Ponerle play al pelo. ¿Viste? Anda bastante en pausa el pelo. Quedó en pausa. Y ahí quedó. No lo puedo rebobinar. Maldita zorra. Y bueno, ¿qué quieren? Estoy en la playa. Agua con sal, arena. Bastante bien lo tengo. Mejor que vos, seguro. Se ponía bardiá, che. Mentira, hermanita. Así que bueno. Ahí anda el pelo. Pausado. Al hambre. Se ponía a cantar la nere, che. ¿Qué color el pelo? No, no. No lo es. Arranca con fuerza, dice. Ay, extraño argentina. Yo no sé si viviría en otro país, che. ¿Ustedes? La verdad es que amo mucho mi país, mi cultura, no sé. Creo que al lidiar con otras culturas, viste, no sé. Igual tampoco es que es muy diferente en la cultura española. Pero acá, por ejemplo, donde estoy yo, en Cadaqués. Es un pueblito, ahí, de España. Pueblito donde vivió Dalí, el pintor, el artista. Bueno, acá en Cadaqués. Sí, siento bastante diferente la cultura. No tanto de la gente de acá, sino. No sé, viste. Hay mucha gente de Marruecos, creo. Y hablan en francés. Y ellos sí tienen otra cultura súper diferente. Y es un flan, no sé. Siendo que es, a mí me choca mucho. Porque, por ejemplo, nos ha pasado mucho, con mi amiga, que los chicos de de Marruecos, te dicen cosas por la calle. No sé qué onda. Y preguntamos si nos dijeron que ellos son así, viste. Como que... No su cultura. Bueno, no sé. Como que... Es mucho más machista su cultura. Y... Nada, te andan ahí acosando. Y es normal. Y la gente lo ve y nadie hace nada. No entendí. Ya ven y te dicen... Te empiezan a decir cosas en francés. O le decís tipo... No entiendo. No entiendo, no entiendo. Y te dicen... Latina. Latina. Español. Sí. Bonita. Bonita. Y te siguen y te persiguen. No sé. Tremendo. Pareció tremendo. Y la gente lo ve por la calle y no hace nada. Como que estuvieran acostumbrados. Eso me pareció muy zarpado. Ya arrancaba el día poniéndose los antiojos en la cabeza. Una sencilla. Una sencilla, por suerte. Bueno. Bueno, mi gente. Me tengo que ir. Besos en la cola. A todos. Gracias por estarse al vivo conmigo. Y bueno. Igual como a las 5 de la tarde allá de Argentina voy a... Voy a volver a hacer otro vivo. Me clavo las gafas para despedirnos. El pelo, che.